¡Ay, caramba! ¡Perfecto, Virgillo! ¡Aquí les bailo yo! ¡Aquí les bailo yo! ¡Aquí les bailo yo! ¡No sabía que te conocía! ¡Excelente! ¡Ignora eso! ¡Señorita Carapapel! ¡Ah, caray! Amigos, la verdad es que yo nunca he tenido relaciones. ¡Soy Troy Matrior! ¡Soy Troy Matrior! ¡Gracias por venir y nos vemos en el infierno!